No Como? Dijo que 4 partidas se ha ganado Dijo que 4 partidas se ha ganado No, pero ustedes no lo han visto jugar ahorita Yo no juego con él No, no hemos jugado Hemos jugado una, pero no la he cargado Osea, está igual que antes, pero no, como está en el emulador Yo no veo que ahora en el teléfono No Dijo que podía escucharnos Pero ya se lo entendí Que en el teléfono iba a jugar No se que Pero no Yo, pero lo que si lo veo Es la ha, se acaba de De transportar, o yo me acabo Yo creo que en el teléfono está jugando De repente Puede ser, no Es que yo si lo entendí Yo tiro Pero que voy a ver que, que no escribe Osea, bien el español a veces Parece sencillo ¿Cómo? Zombies, zombies Es narado Solo fuck bitch Ustedes no escopetas o lo matas a los zombies, man Simón No lo que se vea es el escopetazo, man Ahí vale verga Y en todo lo que recargas, a ver A ver A ver si no se meternos a la zona A ver si se vengan los zombies Han 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 Oye, porque hay un montón de armas, no He Han Hay un Un Mp por ahí Bueno, voy a dejarla La M7 Porque ya estoy usando la rara, la M7 A ver, ¿dónde se le gusta la rara? A mí me gusta la M7 A la rara le gusta No, no me quedo Porque sigue ganando ninguna bala Necesito balas, ¿no? Y necesito blitear ¿Dónde me voy? Hay que meterlo a la zona bien Al porcento de esto ¡Es mi huevo! Toma, ¿tú me lo hice? ¿Quieres balas balas o no? ¿Quieres balas de las 5? Ah, no, 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 no No, 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 no No botan nada, estos son los primeros son los que no botan mucho, ¿no? No, no No, 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 no No, 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 no Porque una vez me dejaron esto hasta una minigón Ah, sí Los bordes, creo Los bordes, los bordes Ajá Ah, no Vamos a zonar Y ese brapo Ah, 15 Hay una casa No, pero que Por lo que recuerdo Bramford sí tiraba caña, ¿eh? Sí, sí, le daba el Pug, ¿no? No era... No, no iba bien adelante No iba bien adelante Sí, sí, sino que se se adelante, brother Era salto Era salto Sí Se adelante y lo mata Ah, sí, sí Es como un manticor Dos puntos Oye, ese manticor ¿Ya no ha hablado ya? Ya no creo que no... Ya no creo escuchar su vocecita de... De niño, viejo, viejo Es como un... Es como un franquerazo, brother Nos hemos cambiado de Discord Yo no creo que venga ya a decir Regrese No, pero hemos publicado el link El link Si quisiera... El link ¿Sigue en el grupo? En el de WhatsApp, creo que sí En el de WhatsApp Alguien se salió, pero no sé, él no me acuerdo No, 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 no jajaja cuando no lo dices pero es que no te miento lo rogeron como 5 veces ¿no? tienes que dar claro el médico una partida de 8 una partida de 8 en el tenemos una casa y hacia ese oscuro podemos ir ahi y ahi termina la ronda salio paga el mismo espada oh llegan llegan estoy esperando que siga wtf esperame 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 si si lo veo lo veo regresen regresen no tengo mira salgan de ahi salgan de ahi regresen regresen bravo creo que se ha ido bravo se ha ido al asalto esta mal me da un avatar al perro formate por mi vuelve a la safe song el bravo se va con pan oh el bravo está allá a android lleno tirajte dispara atrás dispara atrás eh me disparo han disparado atrás ¡Los enemigos atrás! No tengo mira, si no lo veo Venga amigos, acercen, acercen, esos tienen buena mira, me ando bien Acá no me hace que aguantar ¿A ti te andas? Sí, pendejo Me ando buena, y dice que estaba lejos, eh Ni siquiera estaba yendo No, no, ni siquiera se les raflas No me gusta No, me gusta No me gusta Lo haces Con todo el peculiar, con todo el世nical Se me está me agradando No tengo Elности Si, yo ¡Le En Ig O Pu Si, lo ¡Suscríbete al canal! El ataque se hace oscuro cuando vienen los zombies, entonces ya nadie puede... ¡Suscríbete al canal! 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 no uscas juventud la verdadera que la gente el secretario en total de tres como el momento en la alegría en cada y en la pastora ¿No? Deja entender buena mirada, pero no le pido a la mira por favor Me toquí una etaria, a ver, a ver... Ahí lo veo, lo veo, eh, lado izquierdo, lado izquierdo Puta, se me la vea horrible tú, buena Atelo No lo veo ni... Lado izquierdo, lado izquierdo, lado izquierdo de la casa WTF Disparo, disparo... N, 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 N Nada bueno Nada bueno, nada bueno, ese pendejo, no se hiciera bot Oh, brother, puta madre, ese pendejo Regresa, brother Puta, ese bot, no sé si se lo haga rojo ni un pendejo, ese pendejo Sí, sí, en esa dirección, ¿no? Sí, 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 sí Eran tres creo Veo su cara, le voy a pinchar la rueda Maldita sea, ahí está Sé que apuntes acá Está ahí por arriba, men, ahí por arriba Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Me disparan, men Pero ni siquiera me ven Güey Oye, Lizy, ¿por qué te expones, men? No lo veo mal Está como en el teléfono, no lo puedo dar mucho, no lo veo muy bien Buena, buena ¿Están abajo o están arriba? ¿Quién? ¿Te están curando, Lizy? Me puse a cubierto Oh, we, we ¿Qué dices? 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 No lo veo bien en el final Vamos a montar, creo, acá Si... ¿Ello está en zona? Si, no Si, están en zona De dentro, está bien ¿Dónde están los ruedos? Vamos a asaltarlo En la rueda, ¿no le pueden pinchar al auto? No, no lo veo bien No, no lo veo bien ¿Por qué está en la noche? Lo veo, lo veo, este primer piso creo que está No, no No, sí, en la noche Viene de la noche... ah, sí Ah, está ahí, lo veo, lo veo Si, la y vos No, 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 la y vos No, la y vos No, la y vos Me da y yo no la vi No 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 Uy, hay muchos disparos desde el 15 Se la llevó Eh, seguí Arrima de salto Ay, no voy a creer que hay muchas ventajas superadas Uy, que bien un M4 me viste ¿Quién me viste? No, no, no Te puedo dar O uno, uno te puedo dar No creo que vengas con ellos No, no, los zombies, digo Ah, sí, esta es la segunda noche, cuidado con los líquidos Espérate, espérate, no bajes Lánzame esa de que otro Ustedes, al menos Llego con el switch La liga Le he bajado volumen a mí Tengo Likker aquí, tengo Likker, tengo 2 Likker Ven venas aquí bro, venas Voy con pop, voy, 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 voy A lo tengo, 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 tengo Usta, casi me agarran, casi me horan a mí Tengo Likker, estoy muy fuerte Ahí lo tengo, lo tengo acá, con 2 Likker Con el Likker de Likker Tengo Likker Tengo Likker, otra vez Tengo Likker, otra vez Tengo Likker, otra vez Tengo Likker No se olvide de todo Vale, con esta banda que vamos Ahora estoy viendo en la segunda parte Tiro con las nadas de la gana Aquí hay un M4 Ahí ya tengo el M4 Tengo un testigo Dos testigos, dos testigos Uno fuera, falta el otro Tiro cocinero Los testigos Numa, otro testigo Hay un testigo Lady, lak, lak, lak conmigo No, 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 no Ya están fuera el Iker Tío, tengo el de atrás de mi Juego, juego Fuera el de atrás, tío Espera Están también normales Fueron Un Iker, Iker, Iker Espera, espera Fuera el Iker No Fíjense de los menes, eh, de los menes Fíjense de los menes, fíjense de los cocapanes a casa Ya no tengo bola de 100 metros Uy, de por el 5 24 había ahí, 24 No, ya tengo el 3 Vale, lo quiero, lo quiero 200 metros 200, 200 metros Sí No tengo los llaves, eh Lo estoy bastante Bueno, bueno, bueno Hay una mira por 6 por acá Si la quieren Eh, van a estar para la del 7 Bueno, 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 bueno ¿Tenían carro? No Ellos sí, pero le pinché la llanta Sí, allá hay un carro que está botando allá No, no, no No, no No, no Tenemos un minuto, se corran los mismos Vamos, vamos Vamos, vamos Sin correr Hala, verga, si se puede pegar Se corran, se corran Se corran, se corran Se corran, se corran Se corran, se corran Se corran Tienen valores del 7 porque voy a botar hasta que me pese Del 5 quisiera Pero voy a despegarlas, ya las puedo pasar llevando ahí Ahí, ahí, las estoy buscando Paro, 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 paro Me hacía dos metros tú A los menes creo que se los comen, no sé si nos ataquen por la espalda Creo que un Tyran se nos va a caer levantado frente a la suda No hay Sí, estamos en la boca, en la boca de la zona también Dile en carro, man. Dile en carro. ¿Cuántas botiquines tienen? Tengo dos. Igual que la vez pasada. Vamos, Eli. 300 metros. 300 metros y ya no es por nada. Esta es una baja rico. Tengo cuatro. Voy dejando uno por acá. En toda la pista. Uh, puta. Deje dos. No me jodas. Deje dos en toda la pista. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No se me deja preocupado así por mí. Ahí está la zona, Eli. Corre. La zona ya va bajando más. Corre. Puta, dale. Corre. Corre. Corre, perra, corre. Corre. Madre, encima tiro humo y cae afuera. Cúrese, 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 cúrese. Cúrese, 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 cúrese. Ya me corré, ya me corré, ya me corré. Los tengo corriendo justo. Uy, Brafford, 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 Brafford. Ah, no, no, no. Ya no, 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 no. Vale, estamos en pleno... Tenemos que correr más, Alex. Vamos, vamos, corre, corre. Tengo que hacerse exhibido, eh. Pero no quieta, no quieta. No quieta, no quieta. Comence, camence. Me voy por un poco. Go! No vamos a agarrar de frente, eh. No vamos a agarrar de frente con ellos, eh. Sí, ante mí, yo me voy por la derecha, quizá. No, 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 no. Están acá nada más. Acedemos, acedemos, acedemos. Vamos por la derecha, Alex. Ay, viejo. No vamos a agarrar con ellos, ¿eh? No vamos a agarrar con ellos, ¿eh? No vamos a agarrar con ellos, ¿eh? Está andando con otro. Vamos por derecha full, derecha full, por aquí. Ya tengo uno. Ya tengo otra vez. Vamos, vamos, vamos. Vale, se sigue andando con otros, eh. Vale, todavía no pasa otra botiquina, man. Corta. ¿Qué? ¿Lo ves, Alex? ¿Lo ves? Están en el Tyreng. Están, están en el Tyreng, en el Tyreng, están. Lo he visto, no. Vamos a las casas que quedan en zona. En esas casas, si las tomamos y las truncheramos, estaría buena. Vamos. Y vamos, vamos. No hay cada lado. Ay, me decís. Yo estoy sentado la derecha, primero. Sí, sí, sí. No tengo más asalto, sin armar. Tengo minis. Y entra, entonces va, entonces lo has. No, entran, entran, a la primera casa que viene. enemigos adelante Vengan, vengan, vengan Pongan derecha, pon derecha que no voy a haber tirado por aquí por no tanto tiramos humo ahí, mirablices enemigos adelante pero aquí no voy a llegar tiralela nomás Tira, 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 matrimonio tiramos, tiramos ya tiramos, ya tiramos Estamos en descampar, men. Coran, coran, coran. Si, por eso es que tiene el uno. Si me vengo con el caso... Ya, van a estar para 2.40 creo, o 2.50. Si, si, si. Algo, veo uno, veo uno al fondo, al fondo, en... ...el doble. Justo ahí donde hemos estado. Limpie, limpie la zona, limpie la zona, limpie la zona. Algo, esta cojo, se me mueve el perro. Uy, se movió el pendejo, le dio la cabeza. Limpie, eso, las cojeros, por la zona. ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Ah, te le dije! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo correndo de la zona. Oye, uno está ahí, ahí uno es cara. Te estoy ayudando, te estoy ayudando. En lo blue. En lo blue. ¿Dónde, dónde? En lo blue, ya está. Nunca lo viste. Puta, que ese perro no se agarra por la espalda, men. No, 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 no. Eso es, está muy bien. No, no. Es el último, a los tres últimos, no lo pide. Tres últimos, no lo pide. Está muy lejos, ya. Uff, te habrá resolvido curárselo. No. No. Gracias por ver el video.